Quieren agitar, me incitan a gritar, soy como una roca, palabras no me tocan Adentro hay un volcán que pronto va a estallar, yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación, soy como un lamento, lamento boliviano El día empezó y no va a terminar, ya nadie hace daño